En un acto llevado a cabo en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Iván Duque, designó a Ernesto Lucena Barrero como nuevo director de Coldeportes. Lucena es especialista en Derecho Contractual y Relaciones Jurídico-Negociables de la Universidad Externado de Colombia. Además, posee una extensa trayectoria en el ámbito deportivo, que incluye, por ejemplo, haber sido deportista de alto rendimiento entre los años 1999 y 2005, experiencia en la que obtuvo una medalla de oro en squash durante los Juegos Nacionales del año 2004. Quiero darle un saludo muy especial a nuestro nuevo director de Coldeportes, el doctor Ernesto Lucena, su esposa Alejandra y su familia. Como dicen, usted llegó en el momento que era, porque una de las cosas que quiero destacar es que será un orgullo para este gobierno y para mí como presidente. Asimismo, el jefe de Estado le encargó la misión de realizar los mejores Juegos Nacionales que se realizarán en el Departamento de Bolívar en el 2019, año del Bicentenario de la Independencia de Colombia.